El crossover más grande de los videojuegos anunció al peleador descargable número 11, y la recepción ha sido mezclada. Muchos de los veteranos de los juegos de pelea de verdad están contentos de que Gazuya la grulla haya sido elegido por Smash. Algunos otros dicen que se desperdició un lugar más, y a la gran mayoría les dio completamente igual, esta vez incluyéndome a mí. Ha llegado mi hora favorita, la hora de quejarme del contenido extra opcional que pude haber evitado comprar, pero que por mi poco autocontrol y ganas de tener la pinche plantilla completa, lo hice. Nunca está de más decir que este video contiene mi opinión basada en lo que he notado de la comunidad de Smash y lo que sé de Tekken, que es estúpidamente poco, y de otros juegos de pelea. La llegada de Kazuya Smash conlleva varias problemáticas que me gustaría compartir, no porque no me guste el mono, sino porque me gusta expresar de forma crítica mis pensamientos hacia un producto que pagué, y así evitar seguir la sosa mentalidad de jajaja no mames, Nintendo es mi amigo y todo lo que hace es muy bueno. Así que si eres uno de ellos o si te queda el saco, te recomiendo que no estés viendo este video. Entrando de lleno al tema, el primer problema que tengo es el trailer de revelación. Varios dicen que estuvo muy padre y que también fue emocionante, pero para estándares de Smash Bros, estuvo muy equis. Gracias a mis ideas y los rumores que circulaban, pensé que al comienzo de la presentación iban a hacer un fake reveal de la segunda parte de The Legend of Zelda, con algo sobre Link o Ganon, y la gran sorpresa sería que él o los personajes anunciados como DLC número 11 serían los 4 campeones, con alguna mecánica de cambio estilo Pokémon Trainer o Pyra slash Mithra. Y bueno, pues lo primero que vimos fue a Ganondorf muerto a la verga y alguna figura misteriosa cargándolo. Lo avientan a un volcán y es ahí cuando los fans de Tekken se dieron cuenta de que había llegado su momento. Yo me di cuenta de que era alguien de Tekken porque vi un pinche brazo a mamadote y de ahí me agarré. Qué bueno que la tiene. Entra el narrador de Tekken y boom, Kazuya se prepara para la siguiente pelea. Vemos a Falcon, Min Min, Pit y Mar también siendo lanzados al volcán y un poco de los movimientos que tendrá el personaje. Uy, qué emocionante. Bastante corto, sin mucha emoción y creo que lo rescatable de este trailer fue ver a Kirby y los renders bonitos de algunos de los personajes como el de Pit. Aunque dando crédito, pienso que de verdad nos llevamos una gran sorpresa con esta revelación. Los especuladores de la escena afirmaban y aseguraban que no llegaría ningún personaje de Tekken después de que vimos el Mi Costume de Heihachi, que era una prueba sólida de que este era todo el contenido de Tekken que llegaría a Smash y que quizá en la siguiente entrega habría un invitado de esta franquicia y bueno, eso fue una sucia mentira. Hay que ser claros de una vez, no pienso que Kazuya sea un personaje que no merezca estar en Smash. Al contrario, Tekken es un eslabón claro de los juegos de pelea 3D, influyó bastante en el rumbo que estos tomarían y que les digo, uno de los desarrolladores que más cariño le tienen a este tipo de juegos fue el jefe, el Saku, y a Nintendo evidentemente le gusta el dinero. Hablemos de billetes y de vergasos. El fresco Guilty Gear Strive hasta ahora ha vendido más de 500 mil copias, lo cual es buenísimo para la franquicia de Arc System y se perfila para vender muchísimas más con todo el contenido descargable que se viene para este. Street Fighter 5 con todas sus versiones y sin haber lanzado el último personaje descargable, ha vendido 5.5 millones de copias, lo cual hace que las ventas de Guilty Gear se vean ridículas, pero ojo, hay un cambio que no muchos esperaban. Tekken en su séptima entrega ha vendido más de 6 millones de copias, superando por un margen considerable Street Fighter. A decir verdad, espero que las ventas de Street Fighter 5 alcancen estas cifras antes de que se anuncie la sexta entrega, pero vaya que Tekken 7 ya hizo historia y los números solo reafirman que hay un interés latente por la comunidad de videojuegos por saber más de esta franquicia. Y bueno, si de algo les sirve el dato, Smash Ultimate ha vendido más de 23 millones de copias totales, lo cual es más que todos los títulos anteriores combinados. Así que sí, Smash es su propio mundo. Kazuya lo merece, si estamos hablando de números, no cabe duda, pero honestamente todos, o casi todos, los personajes merecen estar en Smash. La diferencia es qué tanto aprecio y qué tanta novedad pueden traer esta amalgama de estilos de juego y opciones que sudas. Incluso pienso que hay personajes que lo merecen más y que pueden traer cosas más interesantes dentro de la misma saga de Tekken. Yo soy de esos loquitos que quieren a Crash o a Master Chief, esperaba alguno de ellos en la E3, pero que honestamente quedaba contento si era un personaje de aceptación media que trajera algo nuevo a la mezcla de peleadores en Smash. Este es el argumento en el que voy a basar mis quejas un poco más adelante. Esto es complicado. Se podría decir que los DLCs solo utilizan mecánicas que ya estaban dentro del juego en su moveset, pero eso sería ver las cosas de una manera un tanto superficial. Joker posee una especie de counter, sí, pero que funciona muy diferente a todos los demás y que hace sinergia con Arsene, la cual también es una mecánica individual del personaje. Terry con sus movimientos especiales trae un nivel más profundo de aprendizaje a comparación de los shotos y al mismo tiempo mantienen la fidelidad al material de origen. Y bueno, ni siquiera quiero hablar de Steve, pero quiero mencionar que los desarrolladores se mamaron haciendo un rework completo de cómo funcionaban todos los mapas dentro de Smash para que el niño cubo se pudiera utilizar bien. Revisemos algo del moveset de Kazuy en Smash y en Tekken. Claramente no desarrollaré mucho a este personaje porque una guía simple de este dura alrededor de 40 minutos, pero en general, en Tekken, Kazuy es un personaje centrado en el estilo Rushdown, haciendo que el oponente caiga, que este entre en estado de desventaja para poder seguir incrementando su ventaja con patadas bajas y ataques rápidos persistentes. No tiene mucho rango, pero tiene opciones para posicionarse en la cara del adversario. Suena algo similar a lo que ya conocemos con los shotos y con Terry, pero añade algunas mecánicas únicas como volverse el pinche diablo y andar suelto. Nada mal, ¿no? Pues vaya que suena interesante, pero ahora revisemos un par de personajes más. La cara de Tekken, el viejo mamado. Heihachi juega al timing, a controlar el match, y aunque muchas personas piensan que Kazuy y Heihachi se juegan igual, no es así. Heihachi requiere un ritmo, mayor percepción de dónde estás ubicado en el mapa y presión constante para hacer que tu rival se encuentre esquinado. ¿No creen que una mecánica rítmica ya le hace falta a Smash? Vaya que esto sería una adición interesante para distinguir al representante de Tekken de otros juegos de pelea y Heihachi podría aprovechar al máximo esta mecánica y ser fiel a cómo se utiliza en Tekken. Ahora veamos un poco de uno de los personajes con más personalidad de la plantilla. King. King tiene un diseño increíble, y no, no soy furro, es una máscara nada más. Peso pesado, hitboxes grandes y centrado en presionar a tu adversario con grabs y combinaciones de golpes simples. Aparte de que el diseño de este personaje me encanta, me parece que el arquetipo de grappler no está aprovechado del todo en Smash Bros. Tenemos medios grapplers como Luigi, Ness o Bowser. Incluso tenemos un luchador que también utiliza grabs para oprimir de gran manera las opciones del contrincante, el pinche gato ese. Pero con King se podría explorar de buena manera un grappler de verdad, con un par de grabs dentro de su kit, aparte de las que todos los personajes tienen, que haga que la partida se centre en juegos mentales para tu adversario. Incluso podríamos ver algo de grabs que funcionen en el suelo, como lo hacen en Tekken. Por eso es que pienso que Kazuya no es una edición que aporte tanto como otros personajes lo podrían hacer dentro de su mismo juego. Y aquí es la parte en la que me responden, pero chilaquil, cualquier personaje de Tekken iba a ser recibido de la misma manera. Los jugadores de Smash solo juegan a Smash y se quejan. Y pues tienes razón, en parte. Primero, nunca se va a tener una comunidad 100% feliz, por la misma naturaleza de las comunidades. No somos dos personas. Somos un chingo y cada quien piensa diferente. Dejen de hacerse la idea de que alguna vez la comunidad de Smash o cualquier otra comunidad de videojuegos va a estar 100% feliz. Eso no existe. Y ahora, está la idea de que la gente que juega Smash solo juega Smash. Pero eso se puede decir de cualquier otro juego competitivo. La gente que juega MOBAs solo juega MOBAs. La gente que juega Shooters orbita alrededor de los Shooters. Y quieras o no, un juego de peleas con plataformas es muy diferente a un juego de peleas tradicional. Entonces, la gente que juega Smash optará por jugar juegos que sean parecidos a Smash. Y nuestras opciones son Rivals of Eder, Brawlhalla y el poderosísimo PlayStation All-Stars Battle Royale. Y bueno, ahora el Brawl de Nickelodeon, pero de ese tendremos que hablar hasta otoño. Entonces, cuando juntas a los juegos tradicionales con Smash, va a haber caos. Claramente habrá excepciones. Gente que juegue ambos estilos de juegos o incluso más. Si eres una de ellas, felicidades. Ten una medalla. Pero la mayoría de la base de jugadores competitivos tendrá un cierto nivel de resistencia. En mi caso, me cuesta mucho trabajo el imaginarme cómo podría desempeñarme en un juego competitivo estilo Smash Bros. desde cero. Ya que no es tan sencillo volver a aprender las mecánicas y los movimientos y los matchups y todas las variaciones que conlleva hacer esto. Así que sí, se puede decir que la gente que juega Smash solo juega Smash, pero sería injusto decir que solamente la gente que juega Smash solo juega Smosh. De nuevo, regresando al tema de Kazuya, la razón por la que hice este video es porque siendo completamente honesto, llevo un rato sin emocionarme por alguna revelación dentro de Smash Bros. El último personaje que disfruté y que hizo que me emocionara fue Banjo y hasta la fecha sigo utilizándolo y queriendo descubrir más text con el personaje. Así que bola de cobardes, por favor usen al oso. Sephiroth es un personaje bastante divertido, aunque soy una papa con él, y agradezco su inclusión. Entiendo por qué Steve está en el juego y lo que significa para la industria en general, y de las monas chinas y de la mona china no hablamos porque no me gustan. Así es, hay altibajos dentro de la selección de personajes descargables dentro de Smash Bros., pero no diría que me han emocionado. Honestamente, lo máximo que he sentido es como de, ah, mira, qué bueno que está ahí. Claro, con la excepción de Banjo de la cual ya hablamos. Me pueden llamar un hipócrita porque evidentemente ya compré este güey, y seguro que lo voy a utilizar y enojarme por mi escasez de manos para jugar personajes tradicionales de juegos de pelea 3D. Seguramente también voy a ganar juegos que no debería por lo recompensante que es el machear botones con este tipo de luchadores. Aunque honestamente, ahora que lo probé, no siento que Kazuya se beneficie tanto del macheo como, digamos, Terry, o quizá un Ken y su Shoryuken super loco. Ahora, ¿sobre qué sigue por Smash Bros.? Tengo un video preparado para hablar del tema, pero puedo adelantarles que como el necio que soy voy a caer en el mismo error de esperar a alguien como Crash o Master Chief para la siguiente revelación. Es más, incluso voy a esperar un peleador bonus, aunque explícitamente Saku dijo que ya no habría más después del peleador número 12. Y es que hay dos lados de la moneda. Por supuesto que quiero más contenido por Smash Bros., por mí que sigan actualizando el juego base y que dure 10 años en desarrollo al estilo de Fortnite o League of Legends y su interminable contenido. Pero realísticamente, así no es como funciona Nintendo, y por extensión, así no es como funciona Smash Bros. También, al convertirlo en un live service, me parece que se perdería la emoción de esperar una nueva entrega y ver si todos los personajes que utilizaba se mantendrán o si fueron eliminados. Ahora, del otro lado de esta moneda, me alegra que el contenido haya terminado. Cuando salga el último peleador, es cuando de verdad el meta competitivo empezará a desarrollarse. A este Smash le queda muchísimo tiempo de vida, y me emociona que al parecer podemos ver en el horizonte el final del recorrido del tren del hype de Sakurai. Solo nos queda cruzar los dedos y esperar que el último personaje no sea pinches Goku. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina